Ustedes mismos, ¿cómo están las diversas expresiones de la juventud venezolana hoy en esta plenaria nacional del Congreso de la Patria, capítulo juventud? Y en ello convocado a todos y todas. En el Congreso de la Patria están todos los que queremos a la patria. Más allá de cualquier posición ideológica, política, credo, posición social, culto, raza, no. Aquí están todos los que amamos a Venezuela. Y por eso es que estamos convocados a todas estas expresiones. Los estudiantes de los liceos de las universidades, los estudiantes trabajadores, los estudiantes artistas, los deportistas, los recreadores. Aquí están los jóvenes alternativos, los músicos. Todos están convocados para que sigamos nosotros, construyendo nuestra Venezuela, construyendo nuestro país. Por eso, en la convocatoria que hemos hecho hoy, todas estas expresiones han colocado sus propuestas. Hemos tenido jornadas de trabajo. Ha habido la ponencia especial del profesor Adán Chávez sobre todo lo que es el contexto histórico del Congreso de la Patria. En pocos minutos vamos a estar recibiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro para que la juventud le entregue toda su propuesta para el Congreso de la Patria. Una juventud propositiva. Vemos que no es una reunión estéril lo que acá se encuentra. Estos jóvenes han venido a plantear precisamente en torno a la construcción de la patria. Es importante resaltar que hoy nosotros estamos cumpliendo tres años de la llegada del primer...